Jugamos con 16 bolas, 15 de las cuales están numeradas en 1 al 15, y una lisa blanca. De las bolas numeradas, 8 son de un color liceo, y 7 presentan una franja de color como la fotografía. Las 8 primeras son de color liceo, las 7 últimas son franjas. Escribe el espacio en un estado asociado a este experimento. Vamos a ver. El espacio en nuestra alzería. Tenemos 16 bolas, 15, la lisa blanca, la lisa blanca, la lisa blanca. Entonces tenemos de 1 al 15, y la blanca. Le voy a poner B. Esto no tiene que ver con el espacio en nuestra alzería, lo voy a poner aquí. Le dice, 8 son lisas. O sea que esta 8 son lisa, y la blanca también es lisa. Y esta, de 9 al 15, tiene franja. ¿Vale? Esto me va a ayudar ahora para hacer la respuesta. Dice, probabilidad de que sea de color lisa. Pues hay 16 bolas, ¿y cuántas son lisas? Pues hay 16 bolas, ¿y cuántas son lisas? Pues hay 16 bolas, ¿cuántas son lisas? 16 bolas, ¿y cuántas son lisas? 16 bolas y pares son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 numeradas par. Y sea numerada par y lisa. Pues de las 16, lisas y pares, de estas que son lisas, pares son el 2, el 4, el 6, el 8. 4 y el 18. Si puedo lo simplifico, que es un 4. Pues estos son... Dos puntos y me demonizamos. Como un panófroba. Gracias.